El tema aquí es que algo que también han agarrado estos epidemiólogos, opinólogos, escritores, economistas, ingenieros civiles, auditores, sobre todo con el tema de la auditoría, ¿verdad? Es sobre las vacunas, pero a personas migrantes en territorio mexicano. Es algo que ya se había informado en las conferencias de prensa, pero vale la pena que lo retomemos. La Secretaría de Relaciones Exteriores realiza una publicación, un comunicado hace seis horas, porque en redes sociales yo de hecho vi por ahí a una ex embajadora de Polonia, era una ex embajadora de Polonia que criticaba que a ella no se le pudiera poner la vacuna porque había un letrero que decía solo mexicanos no se admiten extranjeros. Y eso es porque bueno, hay pocas vacunas. No sé si se acuerdan que hay países que la están acaparando, ¿verdad? Ok. Perdón, me ofusqué. El asunto es que aquí está la respuesta a las quejas de estos personajes de los Aguilar Camín. Margarita Zavala se tropó en este tren ampliamente. El fin de semana hubo una cantidad del fake news. Este señor que ni siquiera usa las redes sociales, que no usa ni Twitter, se terminó peleando con unos usuarios por ahí en Twitter que lo único que estaban promoviendo era prácticamente, usted no importa de dónde es ni de dónde sea, vaya y fórmese en la fila aunque no sea de ahí. Sáltes de la fila. Pese a que de hecho la cuenta que lo denuncia verá medio fake o muy fake. Entonces, les voy a leer así de a bote pronto, me quedo a Manuel Pedrero porque yo no sé si te está pasando, si haya pasado por ahí en tu entidad, en tu colonia o en tu municipio o en no sé qué parte de México. Pero pues ahí les va que prácticamente, digo nada más para dejar esto claro, que sí va a haber, hay un comunicado, ¿no? Hay un comunicado del ministro o del ministerio de salud, ¿no? Que donde dice que todos los migrantes en México son elegibles para las vacunas COVID-19. Aquí de hecho viene el comunicado, creo que es el de la Secretaría de Salud, es el 079, aquí está. Se pueden inscribir, ¿no? Vamos a dejarlo a partir de ahí. Se pueden inscribir todos los migrantes en territorio mexicano, pueden inscribirse, van a recibir la vacuna contra la COVID-19. Las personas que se encuentran en territorio mexicano están consideradas para recibir esta vacuna, así que no hay bronca por eso. En las conferencias de prensa se actualizó, dijo que el enlace para recibir esta orientación ante la falta de algún documento de identificación oficial, pues podrían incluso apoyarse en las brigadas por recaminos. La vacunación a personas migrantes se lleva, se va a llevar a cabo de acuerdo con las etapas definidas. Entonces, ¿qué tienen que hacer para que los vacunen? Vivir en la entidad, no vivir en whisky lucan y querer que los vacunen en Guajimalpa cuando todavía no les llegan las vacunas a whisky lucan. Esa es la parte, aquí es donde tenemos que ser precisos. Todos los que yo escucho, vi que se estaban quejando, no vivían en la entidad. Ahora se están vacunando en Ecatepec. Los que se quejaban no vivían en Ecatepec. Entonces, ¿por qué querer ir a aplicarse vacunas a un lugar en donde todavía, o sea, en donde no viven? Ese es el tema. Ese es el punto que hay que dejar claro, que se siguen queriendo saltar la fila y no podemos permitir esto. No debe de existir. De hecho, hoy había sobre la mesa en la Cámara de Diputados, mañana les estaré informando si se aprobó o no, una iniciativa para sancionar a los funcionarios públicos que se salten la fila y que se apliquen las vacunas. Se puso sobre la mesa y lo que falta quizás para aderezar esto es que pues sí existe algún tipo de consecuencia para aquellos que quieren quitarle la vacuna a alguien más solamente porque se sienten merecedores de, ¿no? Porque pues cumplen con la edad, aunque no iban ahí, cumplen con la edad, pese a que existe un plan. Creo que sí debería de haber consecuencias. Yo no sé tú qué opinas, pero aquí está particularmente este documento, esto comunica donde sí, si uno de ustedes es migrante, de donde sea que sea, lo pueden vacunar, solamente tiene que cumplir con la Estrategia Nacional de Vacunación. Registres en el portal mivacuna.com y pues ahí estaremos al pendiente. Miguel Manuel Pedrero, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, en el sentido social, el neoliberalismo, que creamos o no tiene mucho que ver en esto, creó un cáncer, un subcáncer llamado individualismo. El individualismo es querer todo yo, 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 primero yo y no pensar en los demás. Cuando hablemos en sectores públicos, principalmente funcionarios y servidores públicos, tal es el caso como el del presidente de la república, quien ha encabezado una fuerte narrativa en contra de la corrupción, en contra del neoliberalismo, y nos damos cuenta, por ejemplo, en los contrastes internacionales, que Canadá, un ejemplo claro, su primer ministro, Justin Trudeau, ejemplo, hijo neoliberal, parece y usa el acaparamiento de vacunas, y bueno, Canadá en estos momentos puede vacunar hasta tres veces, el triple, su población de forma consecutiva. México adopta una postura humanista, como la ha adoptado, no necesariamente en este marco de la pandemia, sino incluso antes, con la llegada del presidente López Obrador, y ha sido el apoyo a la comunidad migrante, desde el uso de apoyos en la región de Centroamérica, por ejemplo, con el presidente Nayib Bukele, que bueno, a decir aparte de las diferencias ideológicas, al final de cuentas, es esa inversión, ese recurso, a través del humanismo, a través de la comunidad latinoamericana, y de repente salen críticas muy feroces, que ponen, es que los impuestos de los mexicanos, primero debemos de priorizar a los mexicanos, y me lastima mucho pensar que tengamos que ver esto como un asunto de nacionalidades cuando es un asunto global, las muertes que pasan en China, en África, en Europa, y en México, son las mismas, son el mismo valor de una persona aquí, que allá, y tiene la misma repercusión, o sea, es cuestión de un enfoque humanista, creemos que somos ajenos a esos problemas cuando irremediablemente es lo que puede afectar a todo el mundo, si lo vemos, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, cuando inició el virus en China, pues, ¿qué decíamos acá? Pues, problema de China, China creó ese virus, ¿no? Se empezaron con las teorías conspiranoicas, ese asunto de China, ah, pero ya cuando vino América, Europa, a Italia, Estados Unidos, a Brasil, ya fue un problema global, por lo tanto, el pensar en este producto de individualismo, que es producto del neoliberalismo, da, por ejemplo, estas, pues, formas de muchos comentócratas y muchos políticos que piensan hacer esa misma forma de política, Canadá es un ejemplo de ello, si hay otros países, ya lo decía el presidente de la república, México tiene una bendición enorme y una decisión tan inteligente de que no fue nada más pedirle a una sola farmacéutica, sino a varias, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, y no concentrarse en una, porque en caso de que fallara o se detuviera la producción de una de ellas, se pudiera sostener con la otra, ese fue un acierto estupendo, pero la oposición, que no se niega, se abstiene a utilizar un gramo de esa bendición que tienen adentro, que es materia gris, y se llama cerebro, se abstienen de hacerlo, dicen no hay vacunas, no hay dinero, no es un asunto de dinero, señores, México tiene dinero, lo que pasa es que no hay producción de vacunas porque hay una demanda demencial, y claro que sí, porque estamos en una situación de emergencia mundial, una crisis sanitaria de índole mundial, no es un asunto nacional, por lo tanto, en cuanto ellos ven los números de muertos, es impresionante, que ya vamos a llegar a los 200 mil muertos, eso, es la forma de política de ellos, la necropolítica, pero cuando se trata de la gente que ya fue vacunada, que ya estamos hablando del millón de personas, que fue con las dosis, y la gente recuperada, se niegan a hablar de ellos, entonces, más allá de hacerle casos a personajes como Margarita Zavala, Felipe Calderón, y toda la documentocracia de Televisa, de Azteca, de Milenio, de Ciro Gómez Leiva, y todo ellos, debemos de fijarnos en los hechos, los hechos es que México ha adoptado una postura que históricamente siempre ha tenido, con los pueblos latinoamericanos, e incluso europeos, cuando la dictadura española fue, bueno, México toma esta postura política de asilo, a generaciones de españoles, igual en Argentina, por eso me parece muy importante que se haga la distinción, en la conferencia que estuviste ahí, tú, con el presidente Alberto Fernández, estamos hablando de los dos líderes más importantes de Latinoamérica, el presidente de México y el presidente de Argentina, diciendo una crítica feroz a la ONU, a la ONU, parecen que están en floreros, porque es impresionante que 100 países todavía no ostenten alguna vacuna, entonces, que se vacunen a los migrantes, me parece perfecto, porque ya estoy harto de escuchar, es migrantes, migrantes, mexicanos, mexicanos, o sea, ¿qué importa? Son seres humanos, carajo, y eso es lo que nos debería de importar más, de que se están salvando vidas, no que se prioricen a través de este asqueroso individualismo. ¡Gracias!